Íbamos los sábados, íbamos los domingos, íbamos de pronto un día en la semana. Ya fuimos creciendo y llega el momento de ingresar al grupo de jóvenes. Entonces ya era alabanza, ya era compartir la palabra. Me salí de esta iglesia, ya no quise volver, ya no me llamaba la atención. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 34. Le dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Hola, hermanos y hermanas, yo soy el padre Bernardo Moncada. Les doy una bienvenida a una edición más de mi programa Vidas que dan Fruto. Hoy les traigo un testimonio muy, pero muy hermoso. Está conmigo la hermana laica comprometida Consuelo Juana, que nos va a compartir su testimonio. Hermana Consuelo, bienvenida a mi programa Vidas que dan Fruto. Muchas gracias, padre. Bueno, Consuelo, usted tiene un testimonio que a mí personalmente me encanta. Yo sé que a muchas personas les va a gustar. Las personas que nos están viendo en este momento se estarán preguntando, como siempre, ¿y quién es Consuelo? Y esto me da mi oportunidad para hacerle la primera pregunta de mi programa. ¿Quién era Consuelo antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, nací en una familia normal, donde existía papá, mamá y cuatro hermanos varones. Yo era la única hija mujer. Y llevábamos una vida normal. Mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, nosotros estábamos en la casa, estudiábamos. Éramos, entre comillas, muy juiciosos. No dábamos mucho problema, pero pues vivíamos muy, muy como centrados en el estudio, en las obligaciones de la casa, muy reprimidos en cuanto a, de pronto no había calle, no había nada, porque mi papá fue militar y entonces era un régimen muy estricto. Entonces no teníamos oportunidad de portarnos mal. Siempre teníamos que portarnos muy bien. A la edad de más o menos ocho años, a mi papá alguien, un amigo, lo invita a una iglesia cristiana evangélica, protestante, trinitaria. Nos llevan a todos sus hijitos allá como pollitos y nosotros llegamos allá. ¡Ay qué chévere! A los niños nos apartaban y nos ponían a hacer dibujitos, nos contaban historias. Y bueno, esas cosas bonitas de la iglesia que a mí me gustaban. Claro. Entonces seguimos yendo solamente mi hermano y yo. Como que decimos los que más nos entusiasmamos con el tema. Somos mellizos y pues nos quedamos ahí. Hoy en día mi hermano todavía es protestante, todavía está en la iglesia cristiana. Llegamos allá y empezamos a crecer. Íbamos los sábados, íbamos los domingos, íbamos de pronto un día en la semana. Pero pues esas cosas que uno no entendía de que estábamos como tan entregados a eso no, sino que pues como llevando el ritmo. Ya fuimos creciendo y llega el momento de ingresar al grupo de jóvenes. Entonces ya era alabanza, ya era compartir la palabra, ya era de pronto en la reunión de jóvenes que se hacía en los sábados, uno leía un versículo, lo explicaba. Pues era bonito. Y era una juventud bonita porque todos éramos muy sanos. Así seguí hasta los 17 años, fui líder del grupo de jóvenes, dirigí el grupo de jóvenes. Pues fue una vida bonita. Entonces tú conociste de esta denominación cristiano-católica a los 8 o 10 años. Sí, señor. Y estuviste ahí hasta los 17 años. Hasta los 17 años. ¿Y qué sucedió después de los 17? Bueno, después de los 17, la novicia rebelde. Ya entonces me salí de esta iglesia, ya no quise volver, ya no me llamaba la atención. No sé por qué, pero pues el señor tenía otros planes tal vez. No volví. ¿Entonces qué hiciste? ¿No fuiste a la iglesia y qué hiciste? Pues padre, me dediqué a terminar mi bachillerato, conocí a una persona, esa persona, con esa persona tuve un hijo. Fue una vida muy diferente, ya malos tratos, infidelidad de parte de él, bueno, cosas así. Y una vida desordenada. ¿Desordenada en cuanto a qué? Yo nunca había tenido rumba, yo nunca había tenido de pronto tomar trago, ir con amigos a compartir, nada de eso. Porque eso no se practicaba. Entonces, empiezo yo a darme esa vida. A dejarme llevar de ese ambiente. Y como él estaba en ese ambiente, pues yo me sentía bien con él. Y entonces, sigue mi vida. Cuando nace mi hijo, yo tuve una complicación y me dio peritonitis. Entonces, los médicos ya no daban esperanza. En esa época, estoy hablando de más o menos 28 años atrás, nadie se salvaba de la peritonitis. Entonces, en medio de mi enfermedad, que nunca fui tan consciente de la gravedad de la enfermedad, yo le hablo a Dios y le digo, Señor, no me dejes morir, yo quiero criar a mi hijo. Cuando ya mi hijo se pueda defender en la vida, que yo le pueda dar una forma de defenderse en la vida, ese día haz de mí lo que tú quieras. Siempre he tenido muy claro que siempre, o sea, como que eso fue lo más bonito que aprendí en esa denominación. Y fue eso, aprender a aceptar la voluntad de Dios y lo que Dios quisiera hacer en mi vida. Entonces, en medio de una clínica, en una habitación aislada donde nadie podía entrar y si entraba alguien tenía que ir con traje quirúrgico y todo esto porque era complicada la situación. Yo en esa soledad le pido a Dios, pero pues yo no sé con qué tanta gana le pedí a Dios. De pronto fue con mucha gana o el Señor vio mi necesidad, pero yo le dije, Señor, haz de mí lo que tú quieras después de que mi hijo se pueda defender. Así pasó, yo me mejoro, yo salgo de esa clínica, mi vida sigue normal, igual, en el mismo desorden. Empiezo la universidad, empiezo a trabajar, empiezo a darme otra vida, me separo del papá de mi hijo y empiezo yo a, como a pelear con Dios. Entonces ya le echaba la culpa a Dios. Entonces ya yo decía, ay, no, es que Dios me abandonó, es que Él ya no quiere ayudarme, es que Él se olvidó de mí, es que yo eso, yo no he hecho nada, pero Él ya no me quiere. Bueno, todas esas cosas que uno empieza como a refugiarse en otras cosas, en vez de decir uno, yo soy el culpable y yo tengo que salir adelante. Entonces, conozco al que hoy en día es mi esposo. Él asistía a la comunidad virgen del perpetuo socorro, que es donde nos dirige el doctor Rodrigo. Nos hicimos novios, y en ese noviazgo, Él empieza a decirme, no, es que yo los domingos, un domingo al mes yo voy a un congreso de oración. Entonces yo le decía, usted está loco, qué le pasa, cuál congreso de oración, quién dijo que orar uno todo el día. Me decía, sí, eso hacemos, Él es muy noble y es una persona pues muy entregada a Dios. Y yo me le reía. Entonces, me dice, bueno, algún día el Señor te llevará allá. Yo, bueno, esperemos a ver. Pero pues entre mis planes no estaba eso, los planes de Dios eran otros. Yo le digo a mi esposo un día de un congreso, me dice, el domingo tengo congreso. ¿A qué hora empieza el congreso? Me dice, a las 10 de la mañana. Entonces yo le dije, ah, bueno, yo voy a ir. Entonces él pasa por mí a las 9 de la mañana y yo estaba con tacones así toda. Yo dije, me voy bien elegante porque si allá tiene alguien que lo mire, pues se va a dar cuenta que yo. Entonces, él me mira y me dice, mi amor, es que en ese traje así como que es mejor que no vaya así, es mejor que se ponga más cómoda, de pronto unos tenis. Bueno, entonces yo le dije, bueno, me voy a poner unos tenis y me voy. Y pues me puse unos tenis, un pantalón, bueno, no fuimos para el congreso. Vamos a ver qué tanto es lo que hace usted allá todo un día. Bueno, pero esa respuesta a esa pregunta es lo que me da pie a mí para formularle la segunda pregunta de este programa, porque aquí sucede algo muy interesante. ¿Cómo conoce usted, Consuelo, a nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia Católica? Ahí está. Llego yo a ese congreso a las 10 de la mañana, entramos y apenas entro, de la puerta, di el primer paso, empiezo a llorar. ¿Usted llegó a la comunidad? No, era en un teatro, era en un teatro, en un colegio. Sí, padre. Un congreso organizado por la comunidad de... Virgen del Perpetuo Socorro. Virgen del Perpetuo Socorro, dirigida por el doctor Rodríguez Cállara. Por el doctor Rodríguez Cállara. ¿Usted llega a ese lugar y qué sucede? Yo llego y están haciendo alabanza, antes de empezar el congreso en sí, se hace alabanza y oramos el rosario. Bueno, yo llego y entro y el primer paso que yo doy, escucho una alabanza a la Virgen María y empiezo a llorar. Yo me desborono, o sea, yo lloraba como si me salieran chorros de agua de mis ojos. Yo no podía parar de llorar, entonces Jorge me dice, ¿qué te pasa? Entonces yo le dije, nada, nada. Y yo me limpiaba, pero más me salían lágrimas. Entonces yo le dije, ay Dios mío, yo no sé a dónde llegué, pero pues ayúdame a soportar esto. Entro yo, nos acomodamos en una silla, siguen la alabanza, yo sigo llorando, lloro, 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 todo el día lloré. Para resumirle, todo el día lloré. Y entonces hay un momento en el que dice el doctor Rodrigo en el congreso, mírese quién tiene escarcha de la Virgen María. Entonces yo me empiezo a mirar las manos y mis manos eran llenas de escarcha, pero yo levanto mi blusa y mis brazos eran llenos de escarcha. Bajo mi blusa aquí, mi pecho era lleno de escarcha, mi cara era llena de escarcha. Y pues yo más lloraba. Yo había sufrido de una migraña durante más o menos 15 años y no me habían dado nada para la migraña. Y el médico me había dicho, tiene que acostumbrarse a vivir con su dolor de cabeza. Entonces yo dije, Dios mío, llorando todo el día en este congreso me va a dar dolor de cabeza peor. Y sí, de hecho empezó el dolor de cabeza. Yo seguía llorando, me entregué muchísimo a la oración. Ese día tuve un descanso en el espíritu en el momento que me pusieron manos. Y el doctor acostumbraba a rifar con la escarapela que uno compraba de entrada. Rifaba artículos religiosos, camándulas, cristos. Yo obviamente no usaba nada de eso porque pues no. Entonces empezó el momento de la rima y el número de mi escarapela me gané la cruz de San Benito. Pues no es la misma, pero todavía la cargo, siempre la cargo, es mi arma. Entonces yo pasé al frente, él me colocó la cruz. Yo seguía llorando, yo no paré de llorar. Y bueno, viví el congreso, viví la eucaristía. No comulgué porque pues obviamente no estaba preparada para comulgar. Pero ese día el Señor tocó mi vida. Y más que el Señor, yo creo que la Virgen María. Salimos del congreso, yo con mi dolor de cabeza. Dormí toda la noche profundamente. Al otro día me levantó totalmente renovada. No me dolía la cabeza. Tenía como otra visión de lo que realmente yo era. Me miraba y seguía con escarcha. Fui, me bañé y la escarcha no se me caía. Entonces empiezo a darle gracias a Dios. Me acuerdo que me arrodillé en el borde de la cama. Le dije, Señor, ¿Tú qué quieres en mi vida? Y recordé cuando yo le había dicho que cuando mi hijo se pudiera defender en la vida, hiciera conmigo lo que él quisiera. Empiezo a hacer mi proceso de sanación y de liberación. Empiezo a ir a la comunidad, empiezo a ir a los congresos. Y mi proceso, pues no fue un proceso tan complicado porque pues yo no había ido a brujos, no había cometido así pues cosas graves, pero pues sí tenía otras cositas. Entonces... En el sacramento de reconciliación. Exactamente, padre. Y cuando empieza el Señor a actuar en mí, entonces ya me quedé sin trabajo donde yo trabajaba. Salí de ese trabajo y yo quedé pues así como yo, ¿qué hago? Entonces ya era de Santísimo todos los días, Rosario todos los días, Eucaristía diaria. Todo ya, en esa comunidad le agradezco mucho a Dios haber llegado allá porque me enamoré de la Eucaristía, porque me enamoré del Rosario, porque me enamoré de realmente las cosas importantes que Dios hace con nosotros. Entonces, a través del Santísimo, en una exposición del Santísimo en mi parroquia, un jueves en la tarde me fui y me arrodillé allá y le pedí tanto a Dios, le dije, Señor, regálame un trabajo, pero un trabajo donde yo me sienta feliz y donde te pueda trabajar a ti. Yo no tenía ni idea que tenía el Señor para mí. A los tres días me llama el doctor Rodrigo a que vaya a trabajar a la comunidad. Bueno, pero con esta llamada también me da mi pie para formularle la tercera y última pregunta de este programa y es ¿cómo le sirve Consuelo a nuestro Señor Jesucristo? Yo soy la secretaria de la Virgen María. ¿La qué? La secretaria de la Virgen María. Lo decimos muy jocosamente, pero realmente en eso me convirtió el Señor. Amén. Y me puse a trabajar para Él. La llamó el doctor Rodrigo y... Me llama el doctor Rodrigo y me dice, hay varias cosas que hacer aquí en la comunidad y yo necesito una persona que esté pendiente de muchas cositas aquí. Muchas cositas era, por ejemplo, vaya a organizar esa oficina, vaya a... Entérese de cómo es que se hacen los CD's, cómo es que se hacen las camándulas, cómo es que se evangeliza, bueno. Y padre, a través de eso el Señor también me fue regalando dones y carismas. Hoy en día soy instrumento de la comunidad, impongo manos. Mi trabajo es apoyar en la realización de los congresos de oración de sanación, tratar de que la gente, de convocar la gente. Hablo con muchos sacerdotes para que nos inviten a muchas parroquias de todo el país. Hemos ido a muchos sitios donde el Señor nos ha llevado a trabajarle a Él. Y feliz de servirle al Señor de esa manera, de evangelizar a través de todo lo que Él nos pone a hacer. Entonces, usted como secretaria de la Virgen María, es la que fabrica todo el material que se utiliza para la evangelización por parte de la comunidad de la Virgen, de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Sí, señor. Además de trabajar en la logística de todos los eventos que se realicen, de todos los congresos, alistar ese material que hay que llevar para la evangelización. Alistar todo para llevarlo a las misiones. Y también ora y pone manos. También. Le pide al Señor que haga prodigios, milagros. Las personas los ha visto también, los milagros, los prodigios. Una pregunta, ¿y su novio qué se hizo? Mi novio es hoy en día mi esposo. También es instrumento de la comunidad. El Señor también lo utiliza grandemente. Es una persona también consagrada. Y ahí estamos trabajándole al Señor. Era lo que el Señor quería. O sea, si yo le dije en algún momento, haz de mí lo que tú quieras en el momento que mi hijo se pueda defender en la vida, Él se lo tomó en serio. Amén. Y me cumplió. Y me puso a trabajar, pero para Él. Haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Consuelo, un consejo que usted le quiera dar a todas las personas que en este momento nos están viendo. Tal vez a aquellas personas que están dudando de dar ese paso, de conocer a Dios en la Iglesia Católica, o que estén pasando por problemas, por dificultades. Algo que Dios ponga en su corazón para todos esos hermanos que están ahí. Bueno, mi consejo es enamóresen de Dios a través de la Eucaristía. Enamóresen de la Santísima Virgen María a través del Rosario. Experimenten un Rosario vivido. Un Rosario donde no es solamente repetir 50 de Marías, sino un Rosario meditado. Donde yo le estoy diciendo, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad y no la mía. No les dé miedo. Láncense. Que el Señor nos acoge en su corazón. Y la misericordia de Él es tan grande que hace maravillas en nuestra vida. Y si alguna persona que la está viendo y escuchando, algún sacerdote, quisiera que ustedes como comunidad hicieran presencia en su parroquia, o un consejo, ¿se pueden comunicar con usted? Claro que sí, Padre. ¿Cómo hace para comunicarse? Bueno, yo tengo mi número de celulares 314-251-6878. Siempre repitiendo lo mismo. Escúcheme muy bien. Los que escriben fuera de Colombia tienen que poner más 57, tanto para escribir como para llamar. Repitamos, más 57. 314-251-6878. Ahí pueden llamarla, usted es la que organiza toda la logística, para que se acerque el doctor Rodrigo y todos los misioneros. Sí, señor, es de aclarar que es muy importante que las personas sepan que esta obra de evangelización es totalmente gratuita. Vamos totalmente gratis a colegios y a parroquias. En las parroquias, pues, organizamos congresos de sanación y de liberación. Y en los colegios dictamos conferencias de sexualidad, sida y aborto. ¡Oh, qué bendición tan grande para este mundo que tanto lo necesita! Pues, Consuelo, hemos llegado al final de mi programa. Dios lo bendiga, gracias por aceptarme esta invitación. Gracias, gracias a ustedes por invitar. Bueno, mis hermanos, antes de irnos, yo quiero recordarles, por favor, suscríbase a mi canal de YouTube. Estamos rumbo al millón de suscriptores. Yo necesito de esa ayuda. Suscríbase. Si usted es nuevo o no lo ha hecho, suscríbase a mi canal. Y ahora, yo quiero impartir sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Nos vemos en una próxima misión de otro programa de Vidas que dan Fruto.